Elimina los puntos negros en tres minutos con este remedio. La siguiente receta que vamos a preparar fue un proyecto desarrollado en el 2018 por la Universidad Neheri y Jakarta que formaron una tirilla adhesiva a base de carbón para combatir los puntos negros o espinillas. Ya que este producto ha ganado fama, los resultados son excelentes ya que remueve los puntos negros o espinillas y deja la piel limpia y renovada. El carbón tiene propiedades desintoxicantes, facilita la eliminación de torcina de las pieles, remueve las células muertas y patógenos. Enseguida vamos a enseñarles cómo preparar esta receta. Primero, un afectuoso saludo a todos. Les invito a que se suscriban a este su canal y activen la campanita para que sea el primero en ver nuestro nuevo video cada día. Los ingredientes que vamos a usar es carbón, de ese mismo carbón que te hace a la parrilla que hace barbecue o barbacoa. También vamos a usar gelatina neutral sin sabor y también vamos a usar leche. Esa es la preparación. Ahora vamos a hacer la preparación de inmediato. Vamos a mostrarle cómo usted va a hacer el carbón. Usted puede coger el carbón, debe machacarlo bien y volverlo polvo. Primero, vamos a buscar un envase que se pueda poner en el microondas o en el microondas. Vamos a poner una cuchara de gelatina en este envase. Ahora, el siguiente paso es, vamos a poner una cuchara de leche. Simplemente la vamos a poner en la gelatina. La vamos a mover bien hasta que se remoje. Si necesita un poquito más, se le pone un poquito más. Y si no la dejamos así, en este caso, no necesitamos más. Ahora, la vamos a llevar 10 segundos al microondas. Simplemente, recuerde, 10 segundos. Ya la pusimos, 10 segundos, como pueden ver. Está calientita. Ahora vamos a agregar una cucharada de carbón. Aquí tenemos el carbón. Ahora sí, lo vamos a unir a la gelatina. Después que la llevamos, 10 segundos, al microondas. Y lo vamos a mover hasta hacer una pasta homogénea completamente. Ya la mezcla está completamente, está templada. Está bien, está completamente mezclada. Ahora, el próximo paso es, debe ponerse la calientita en la nariz, en el área de los puntos negros o las espinillas. En cualquier lado que la tenga en la cara, lo puede hacer. Y debe utilizarla de inmediato. Lo que usted va a hacer, no tengo una brochita aquí conmigo. Voy a usar el dedo, simplemente para simbolizar. Y vamos a decir que es la nariz, lo va a poner, así se siente bien calientita. Y se lo va a dejar hasta que sienta que se haga una cinta adhesiva. Después la va a arrancar. Recuerde que va a doler un poquito, pero le va a sacar todos los puntos negros y le va a limpiar su cara al 100%. Como pueden observar, ya yo siento, la sensación empezó a secar. Una vez te seca, la Alan. Como usted va a usar este producto, usted lo va a usar una vez. Si necesita usarlo de nuevo, porque quiera, debería ser una vez, solamente para limpiarle los puntos negros. Pero, espere una semana o más para hacer un segundo tratamiento, si lo hace en el mismo área. Si le pareció interesante este video y no te has suscrito al canal, suscríbase y compártalos en sus redes sociales. Como siempre, un saludo a todos y gracias por su apoyo.